Ya me nació ahí hasta tan como mi ojo. Entonces, la tuve que va a pasar mucho que ando. Y hace poco ella perdió los ojos buenos. Nació una vez a matar, ya se puede decir que no hay. Y entonces yo me demore en llevarla otra vez al medio. Con cosas y cosas me fui dejando y no la llevé. Entonces cuando vuelvo ahora al medio, me lavé, sin historia mínima, porque se me había entraviado. Entonces esa doctora, bueno, ella es mi okera chiquita. Bueno, la misma que siempre me la atendía. La que siempre la atendía. Entonces ella, yo no la he visto. Y yo grabé a ella, la examina, la examina, hace un trono de muy bien, muy profundo. Pero no le la estoy llamando a otra doctora. Entonces la empiezan a examinar, no me dicen nada. Pero bueno, yo me quedo callado. Cuando la van a... O sea, que él hace el examin, que ella ve, los detrines y todo eso. Yo me quedé asombrada, porque la primera vez que ella... le hicieron ese examin, ella no veía nada. No nada con las tetas, ni con los dibujos, ni nada. Y entonces yo vi que ella... muy grave. Y yo decía, bien, como están en la corte. Yo mismo decía, bueno, señores, fue un milagro que era. Y hacía rato que no iba a... a un médico. Entonces, cuando ya era el próximo agisero, yo le pregunto a la doctora, y no sé, me parece que hay algo raro, no sé, le de más comento. Dígame qué le vio, porque me pareció que la está examinando mucho. Se me notó el problema ahí, que iba a ir y me devolvió a mi opinión. Yo le digo, bueno, doctora, pero a usted me ha detenido. Ahora le dice la doctora, que ella no ha sido mi opinión. Yo le pregunto a muchas más decisiones en mi opinión. Si usted me lo estaba atendiendo con mi opinión. La niña lo tiene, mi opinión. La niña lo tiene, un estigmatismo. Pero no tiene nada. Yo pensando que todo este tiempo que estaba sin el pejuelino, hasta el peón, de por mis responsabilidades, bueno, las cosas que me fueron pasando, que no, que resulta que el envío no tiene nada. El envío se desapareció con la gloria de Dios. Tiene que seguir usando las otras ruedas. Tiene que seguir usando el envío de los huevos, pero ya podemos ir y estamos aquí. Entonces, a veces el Señor hace la sanidad rápido, pero a veces no. Él obra como él quiere. Así que si Él empezó la obra, es la del límite. Muchas gracias. 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 Gracias.